no sé cuál es mi bomba texto tengo un par de libros sin querer que son bombas no sé oh sí, ya sé quién es mi bomba texto cachito es mi bomba texto cachito, Eduardo Ribeiro Eduardo Ribeiro vive en Quilmes tiene 42 años o así más o menos tiene rastas hasta la cintura y él es un escritor, un poeta y un filósofo el poeta argentino, el filósofo argentino vivo más goloso que hay pero que nadie conoce escondido es una persona mágica y es una bomba de texto porque te puede hablar de cualquier cosa te puedo hablar de física atómica hasta de ópera es un genio de la matemática y se sabe todas las óperas, todas las obras y Tristán Isolda se la sabe de Moria se sabe de Don Giovanni se sabe de Moria la obra en italiano y él sería una bomba de texto es una bomba de texto no sé si es mía pero es más como la bomba como la bomba de muchos del grupo de gente con el que trabajo de los amigos artistas que me rodean y él es una... es... estoy arriba está iluminando, iluminando está en la cima del Olimpo y los músicos de primerulenta corttes espacias y los músicos de tutti no sé que les cargueres dure aspira a edCon el en ¡Gracias!